El primer Teniente de Alcalde y Delegado de la Zona de Interior, Juan Manuel Ordóñez, el Teniente de Alcalde y Delegado de Obras y Servicios, José Antonio Rojas, y la Concejal Delegada de Amdel, Belén Jiménez, han visitado el cementerio para comprobar la marcha de los trabajos. Ordóñez ha recordado que se trata de uno de los cementerios más antiguos del municipio y no presentaba las condiciones más idóneas. Bueno, pues haciendo una visita en las obras que estaba realizando desde Obras y Servicios, en la estación de San Roque, en el cementerio, uno de los cementerios más antiguos que había en el término municipal, en el cual no estaban las condiciones más idóneas, y la verdad que hoy en día los usuarios pueden disfrutar de un cementerio totalmente accesible, que es una de las ventajas que más podemos notar en este cementerio. Como vemos, ha quedado en perfectas condiciones, se han cambiado incluso algunas crujías que estaban antiguas, y poco a poco vamos a ir reformando las antiguas crujías que estaban en malas condiciones. Por tanto, quiero dar la enhorabuena, vamos a seguir trabajando, pero dándole la enhorabuena a mi compañero delegado José Antonio Rojas por el trabajo que ha realizado en este cementerio, y que evidentemente, como he dicho anteriormente, uno de sus potenciales y de lo que más destacamos es la total accesibilidad que pueden entrar todos los usuarios con una discapacidad, porque la verdad que antiguamente estaba en unas condiciones pésimas. Por tanto, vamos a continuar trabajando, y espero que luego, posteriormente, todos los usuarios puedan disfrutar de este cementerio y visitar como se suele hacer anualmente. Por su parte, Belén Jiménez ha destacado que operarios adscritos a AMDEL, además de pintar y mejorar este cementerio a lo largo de estas dos últimas semanas, también han realizado trabajos en todo el municipio, como el pintado del centro de día de la estación. Bueno, pues hoy visitando el cementerio de aquí, de la estación de San Roque, en la que se han hecho diferentes trabajos, pero entre los que se han hecho, hemos acatado el trabajo de pintura, que se lleva desde la delegación de AMDEL, la cual presido, además de pintar aquí en el cementerio y de ser una gran mejora, también se han hecho a lo largo de estas dos semanas, trabajos en todo el resto del municipio. Es así como también se pintó el centro de día de aquí, de la estación, se han pintado los módulos de salvamiento marítimo en todas las playas del municipio, se han ido repasando también todo el trabajo de pintura, para que ahora el próximo domingo, que va en la festividad de la Virgen del Carmen, esté preparado todo el recorrido que van a realizar. Y bueno, intentando de adecentar el municipio y poco a poco ir abarcando referente a los trabajos que se van haciendo, tanto de construcción y también suplementando con el trabajo de pintura.